La luna casi está en lo más alto. Por fin llegó el día. Yo yací con el toro blanco y Minos me encerró para apagar esa demencia. Somos los dos pilares de su reino. A mi hijo lo revistió de miedo. Y a mí me cubrió con una capa de olvido. Nos utiliza para sembrar el miedo allá donde va, pero no somos más que sombras en esta cueva. Mi hijo no es un asesino. Él no impuso el castigo a Atenas. ¿Quiere salvar a mi reino? Enfréntate al rey. Eres igual que él. Todos sois iguales. Ansiáis el poder y pagáis cualquier precio.